...y esperanzas, y particularmente en cada entidad federativa, su Universidad Pública Autónoma, tiene una larga historia, tradición y prestigio. El día de hoy comentaremos el caso de la Universidad Veracruzana, cuyo prestigio en todas las áreas del conocimiento es nacional e internacionalmente reconocido. Me quiero referir a cuatro puntos de manera muy específica. Uno, el marco legal. Segundo, la historia breve, en breve, las iniciativas y los resolutivos. Lamentablemente, tenemos un pendiente que es legislar en materia de educación superior. No hemos revisado el tema. La ley de la coordinación de educación superior tiene vigencia desde diciembre del 78 y no se ha cambiado una sola vocación, porque no tiene aplicación casi. Cada universidad pública tiene un acuerdo entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Por ejemplo, Veracruz tiene una fórmula 54% federal, 46% local. Guadalajara es 52, 48, Guanajuato es 66, 34, por mencionar ejemplos. Se firma un convenio año con año y que lamentablemente el Ejecutivo del Estado local no ha venido cumpliendo. Al día 31 de diciembre del año pasado, la interpretación de la Universidad Veracruzana es que la deuda es de 2.176 millones de pesos sobre convenios firmados. Nosotros recibimos en Comisiones Unidas de Hacienda y Educación a la señora rectora, a la doctora Sara Ladrón de Guevara, el 11 de noviembre. Nos presentó el caso. Nosotros intentamos sugerir la mediación y la conciliación. A los pocos días, el señor gobernador se reunió con ella y el Ejecutivo reconoció, primero, que había una deuda y, segundo, que se anunciaría un calendario para los pagos. Lamentablemente, en los hechos, esto no se ha corregido. El artículo 25 de la Ley General de Educación establece que el dinero que se entrega para el efecto universitario es estrictamente para el motivo para el cual fue destinado. El gobierno local ha dado una interpretación de que se entregó esto a los fondos de pensiones. También hay que destacar que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho auditorías y ha encontrado faltas en la relación del gobierno local con la Universidad Veracruzana, que mucho lamentamos. Así las cosas, los senadores de Veracruz, principalmente el senador Yunes, que preside José, la Comisión de Hacienda y el senador Fernando Yunes, han mostrado preocupación e iniciativas y nosotros las hemos recogido en estos cuatro resolutivos que ha dado cuenta la señora senadora secretaria. Y lo que queremos es que se restablezca el Estado de Derecho. Quiero reconocer a todos los legisladores que el día de hoy han hecho esto, porque lo que queremos es que se cumplan los convenios. Y lo que deseamos es que la Universidad Veracruzana siga haciendo eso, el lugar social de la verdad, y donde se cultivan el arte, la ciencia y las humanidades sin segundas intenciones. Esto tiene acuerdos de unanimidad, tanto de la Comisión de Educación y la Comisión de Hacienda. Es cuanto. ¡Gracias!